Muchas de las llamadas que normalmente estoy recibiendo sobre las consultas que están haciendo de cómo usar o aplicarse las feromonas es cuando comenzar a usar un aceite de feromonas o usar un perfume con feromonas. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Cuando a mí me llama o me escribe preguntándome cuándo usar las feromonas o me van contando sus temas personales sobre por qué desean comenzar a usar feromonas que es una de las preguntas que normalmente trato de hacer sin tratar de cruzar la barrera de lo personal en todo caso porque hay temas muy personales que a veces no me quieren comentar. Porque fíjense, en las feromonas, antes de comenzar a explicarles cuándo usar aceite de feromonas y cuándo usar un perfume con feromonas, hay muchos temas de los cuales ustedes pueden comenzar a sentir que su autoestima ha bajado. Puede ser porque hemos sufrido de algún bullying cuando éramos niños, cuando nos han manipulado de tal manera que nos hemos sentido menos personas, o probablemente porque estamos pasando por algún tema emocional, o sea, que hemos terminado una relación amorosa. Todo eso realmente ocasiona que la autoestima baje. Pero hay también situaciones de personas que me están llamando porque desean recuperar a la persona amada. Entonces, aquí trato de ser un poco, tal vez un trato, ok, en lo posible, de ser lo más sincera que se pueda. Las feromonas lo que van a hacer es recobrar tu autoestima, porque si nosotros lo manejamos desde el punto de vista sensual, sexual, pues definitivamente las feromonas te van a dar eso, te van a dar ese brillo, te van a dar ese amor propio, porque también está trabajando a nivel del chacro sacro para las personas que manejan la parte energética. Pero yo no puedo, o sea, las feromonas no van a atraer a la persona amada. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque primero que no podemos ir contra las leyes espirituales y no podremos ir contra el libre albedrío de las demás personas. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, nuevamente, lo que van a hacer las feromonas es eso, recobrar tu autoestima, esa sensualidad, la sexualidad que nosotros podemos haber perdido a raíz, como les estaba comentando, de alguna situación como el bullying o porque hemos terminado una relación amorosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno termina una relación amorosa, y más que todo cuando te terminas, no cuando uno termina, porque uno termina a lo mejor es porque está ya viendo a otra persona o porque se le acabó el amor, entonces ya quiere tener su libertad. Nuevamente, el tema que sea, pero la persona que la termina y que se queda enganchada y que se queda enamorada, pues definitivamente es la persona que se queda con ese de ¿por qué no me sigue amando? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo fallé? A lo mejor no estaba gordita, no estaba bonita, no le cociné. Entonces, todas esas situaciones que nosotros nos comenzamos, nos podemos comenzar a cuestionar. Entonces, ahí es cuando yo les podría decir que la autoestima es que se ve un poquito desharmonizada. Entonces, sí, las feromonas te pueden ayudar. Ahora, la pregunta que me estaban haciendo y que me hacen mucho es, ok, perfecto, ¿por dónde empiezo? O sea, quiero comprar perfume de feromonas. Porque, claro, normalmente ustedes pueden conseguir en el mercado perfumes con feromonas. Pero vamos a ir por partes. ¿Cuál es la tarea de las feromonas? Las feromonas son sintetizadas, ok, sí, definitivamente todos tenemos feromonas, ok, pero estas feromonas como que se duermen. Voy a tocar de ser lo más simple para que me puedan entender. Las feromonas son como que se duermen, ok, se duermen porque a lo mejor, como les estaba comentando, el tema de la autoestima, me ha pasado también situaciones de parejas, de esposos, que, claro, la monotonía del día a día, ya no hay esa parte sexual, sensual, de que estás ahí besándote y tratando de, a ver, ¿dónde podemos estar juntos? Entonces, esa adrenalina, esa pasión, como que con el tiempo, pues, puede irse perdiendo. Entonces, claro, las feromonas también bajan. Y normalmente quienes están con las feromonas totalmente activas son las personas que están sexualmente activas, ok. Entonces, pasa de que nosotros podemos comenzar a utilizar este aceite de feromonas que son realmente sintetizadas para que active nuestras propias feromonas. Es mi opinión, ok, como yo lo veo, como todos estos años que de una u otra manera nosotros vamos comercializando las feromonas. Entonces, lo que hace es activar nuestras propias feromonas. Entonces, si es la primera vez que tú vas a utilizar aceite de feromonas, yo te recomendaría que comiences por un aceite de feromonas, ok. Eso, no sé si ustedes ven aquí en la cajita, ok. Esta cajita es la cajita que ustedes les va a venir cuando compren su aceite de feromonas. Tenemos feromonas de 2 gramos y de 3 gramos, ok. Que viene en estos, en este pomito, ok. Y que nosotros lo vamos a poder comenzar a usar todos los días. Ojo, cuando nosotros comenzamos a utilizar este aceite de feromonas, se utiliza todos los días hasta que se acabe. Más o menos, ahí tenemos de 2 y de 3 gramos. Todo depende de qué tan tú te puedas sentir o que quieras comenzar a trabajar con tu propia feromonas. Entonces, se utiliza una gotita, se coloca en los puños, una gotita en el puño, en el puño, detrás de las orejas y en el corazón. ¿Por qué? Porque son los 5 puntos energéticos que inmediatamente van a trabajar para que se vayan directamente a la sangre y la sangre pasen por todo el cuerpo, ok. Y aparte, les va a venir este, este aceitito, este perfumito de feromonas totalmente concentrados. Es uno de Parfum, o sea, está al 20%. Esto solamente se los voy a recomendar en caso de que tengan una cita, la cita, ok. O por ejemplo, también hay personas que a veces compren feromonas porque quieren irse a una entrevista de trabajo, ok. Entonces, este perfume se lo pueden colocar ahí. ¿Por qué? Porque, fíjense, las feromonas trabajan así. Mientras, en tema de ventas, mientras yo tenga mayor empatía con las personas con las que yo voy a cerrar un negocio, entonces definitivamente se va a lograr que el negocio salga, ok. Entonces, si yo tengo una cita, una entrevista, tengo la noche pasional, entonces pueden utilizar este perfume mientras están utilizando su aceitito de feromonas, ok. El aceitito de feromonas lo pueden usar todas las mañanas, ok. Se bañen o no se bañen, ok. Entonces, y este de acá el perfume es solamente usarlo en caso de una emergencia. ¿Por qué? La emergencia es la cita, ¿no? Mientras, la cual tratamiento. ¿Por qué le digo esto de caso de emergencia? Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando un perfume de feromonas, solamente va a durar la magia el tiempo que dure el perfume. O sea, si el perfume te dura una hora, dos horas, tres horas, pues ese va a ser el tema de la magia, ¿no? O sea, que sí va a envolver sensualmente a las personas que te rodean. Ojo, de que realmente todas nuestras relaciones son a nivel sensual. Nosotros somos seres sensuales, ¿ok? Todo se maneja a nivel sensual y a nivel dolor corporal, pero solamente que eso a veces no nos damos cuenta. Pero, en fin, esto. Y después les va a venir esta velita. Esta velita que realmente, ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema energético. Entonces, estas velitas sí están ritualizadas. Ojo, que esto lo pueden utilizar ya sea, por ejemplo, si lo quieren definitivamente prender la velita, porque está con un aroma delicioso también, muy afrodisaco. Si lo quieren prender en su cuarto para una noche pasional, o lo quieren prender para un tema simplemente que te acompañe la luz, perfecto. Pero si tú crees en la parte de rituales, ¿ok? Ustedes también pueden utilizar esta velita, ¿ok? Porque, como les digo, ya está ritualizada, pero durante la noche. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la luz del sol, o sea, el sol, ¿ok? Tiene mucho que ver con la parte mental. O sea, si, por ejemplo, tú quieres utilizar esta velita, estamos hablando de esta velita, para prenderla en un mundo, para temas solares, o sea, para temas de trabajo, para temas de viaje, para temas de estudios, perfecto. Si tú quieres utilizarla ya para un tema más emocional, de pareja, de relaciones, de un tema de introspección o de meditación, entonces lo puedes utilizar de día. ¿A qué me refiero, aunque está ritualizada? De que tú puedes conectarte con la velita, ¿ok? Y con esta velita prendida, tú puedes agarrar y conectarte, hablar con ella, y de una manera va a ser tu espejo para aquellas cosas que tú desees, ¿estamos? Cualquier cosa me pueden preguntar, no hay ningún problema. Y luego, ¿ok? Si ustedes simplemente se sienten que están en su buena época ya, que no necesitan feromonas, porque realmente ustedes se sienten sensuales, sexuales, y simplemente quieren utilizar un perfume con feromonas, entonces sí lo pueden utilizar. Nosotros tenemos para damas y para caballeros. Estas etiquetas sur son de caballeros y estas etiquetas rosaditas son para damas. Si en caso que ustedes ya utilizan las feromonas, entonces el segundo paso ya como un tema de mantenimiento, ya como un tema de potenciar, porque te vas a ir a una fiesta, entonces puedes agarrarte y colarte tu perfume con feromonas, y por supuesto que vas a sentir, pues, que tus feromonas se van a elevar dos, tres veces más de lo que están. O sea, es como que si explotan las feromonas. Pero, ojo, que la magia solamente te dura el tiempo que dura el perfume. Cualquier consulta me la pueden seguir haciendo. ¡Ay, hay zancudos aquí en el jardín! Bueno, entonces tú que me pico. Bueno, entonces sí, voy a utilizar molle, ¿no? Y hemos hablado del molle en otra oportunidad. Bueno, entonces ahora ya saben cuándo utilizar un aceite de feromonas y un perfume con feromonas. Por supuesto que yo estoy encantada de poderles absorber todas las preguntas que ustedes tengan sobre cómo utilizar los feromonas. Y cuéntenme su historia, porque tu historia puede servirme para un próximo tutorial o tu próximo contenido y poderles explicar a todos ustedes sobre cuándo, cómo usar mejor las feromonas. ¿Dónde compras las feromonas si estás en el Perú? Pues en la aromatienda Esencias y Aromas. Ya les estoy dejando ahí el WhatsApp y los datos en la cajita de comentarios para que puedan ustedes comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! Bienvenidos a la aromatienda en línea de Esencias y Aromas, donde tu esencia se une a la naturaleza. En la aromatienda encontrarás productos de aromaterapia para los amantes de los aromas naturales, desde aceites esenciales, perfumes naturales para equilibrar y armonizar tu cuerpo, alma y espíritu. Así como productos para ambientar tu casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!